Amigo, buenos días. La cubana Anayay Najarro Cabrera, de 27 años y quien vivía en Santa Cruz, Bolivia, fue agredida por su esposo, un santacruzano, y casi le provoca la muerte a martillazos. Desplopinó siete martillazos en su cráneo, lo que provocó un hundimiento en este, y la joven hostillana fue ingresada con gravedad en uno de los hospitales de Santa Cruz. La chica sobrevivió al segundo martillazo y esto le dio fuerzas para llegar a la puerta y pedir auxilio, según sus propias declaraciones, que pondré a continuación en un pequeño video. Las autoridades están buscando a su esposo, quien está prófugo de la justicia, y un periodista santacruceño le hizo algunas preguntas en el hospital luego de la recuperación. Este suceso ocurrió aproximadamente hace tres semanas. Ayamay mantiene su disposición de seguir viviendo en Santa Cruz y seguir luchando para que su madre y sus hijos puedan reunificarse con ella y poderlo sacar adelante. Juan Carlos Maldonado Cortés es el nombre del ex esposo de Ayamay, y se encuentra prófugo de la justicia en la dirección, tiene 32 años, y es un joven albañil de Santa Cruz. Si usted tiene información que pueda conducir a su arresto, por favor hágase lo saber a las autoridades lo antes posible. Recuerde que usted puede escribirme en mis redes y contactarme por privado si tiene que decirme que quisiera reportar. Y las plataformas están disponibles para reportar cualquier suceso que acontezca para los cubanos en la diáspora y dentro de la isla. Sí, me reportaron un crimen. Exacto.